Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos en esta bonita mañana, algo heladito pero con mucho calor humano. Me da mucho gusto saludar, estar aquí con nuestro presidente municipal, señor Vicente Perano Vive. Muchas gracias. Saludo también con gusto a su señor Esposa, a Irma Villalobes de Perán. Saludo también a un amigo y un aliado de todos los sonorenses, a su diputado federal Miguel Pampa Correia, a su diputada local a María Dolores Montaño Maldonado. Quiero también darle las gracias por su asistencia al presidente municipal de Cuntas y por supuesto al secretario de Educación y Cultura, una juapretense, al profesor Oscar Ochoa Patrón. Hay que decirles que también lo reclamamos en Cananea porque ya nació. También me saludo a otro distinguido ciudadano de esta ciudad, a un colaborador muy cercano, al contador público Luis Erasmo Terán Balaguer, quien es el jefe de la oficina del Ejecutivo. Muchas personas aquí en Saludar el día de hoy y eso me da mucho gusto poderlo hacer. Él está con nosotros y le agradezco su intervención, su colaboración y su dedicación al ingeniero Octavio Correal Torres, director general de CONALEP, a la directora que nos hace el favor de recibirnos el día de hoy, a la licenciada Yolanda Solano López, directora del plantel. También le agradezco que para que todo esto sea posible tenemos que trabajar de la mano y sin los maestros no lo podemos hacer. Yo le agradezco al profesor Ismael Valdés, el CENTE de la sección 28 y al profesor Emigio Isaac Bussani, a Coronado Bussani del CENTE de la sección 54. Quiero también agradecer al señor Salvador Delgado, expresidente de la zona estatal de padres de familia, al secretario de SIDUR, diputados vecinos aquí como el diputado que me corresponde en Cananea, diputado Don, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero retomar las palabras del joven Juan Carlos Villegas, cuando decías que no nos vas a detrasar. Quiero decirte que eso es al contrario, nosotros no nos vamos a fallar, nosotros tampoco les vamos a detrasar. Vamos a seguir trabajando juntos, unidos, para poder proporcionar los elementos básicos para que ustedes puedan seguir trabajando. Que tengan planteles al nivel que se merece, que tengan el equipo y que sobre todo tengan a los maestros bien capacitados, bien motivados y bien incentivados para que puedan seguir adelante. Quiero compartir con ustedes algunas palabras que traigo preparadas. Y vienen en el tenor de los compromisos que yo he hecho desde que asumí la gobernatura del Estado de Sonora. Es un compromiso en torno a una agenda del futuro. Una agenda que siente las bases de una sociedad más apta para el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Que garantice una mejor calidad en su educación, con acceso al conocimiento, a la cultura y al deporte. Que fomente desde un inicio la adopción de nuestros valores más fundamentales. Que genere desde ahora oportunidades para todos nosotros en el futuro. Tenemos que llevar a cabo obras como la que hoy ponemos en marcha, como lo es este laboratorio de electrónica analógica y digital en este bonito plantel. Estas son sin dudas importantes y necesarias para el desarrollo de todos ustedes. Ayudan a crear las condiciones óptimas para que nuestros jóvenes refuercen los conocimientos adquiridos, llevándolos a la práctica en un taller que ofrece las condiciones controladas para ello. Los tiempos están cambiando y cada día se le da más importancia a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Todo esto son motores necesarios para la prosperidad. Hoy en día sabemos que el conocimiento es la verdadera fuente de la riqueza de los países. Hoy en día ya no se mide la riqueza potencial de un país por la abundancia de sus recursos naturales. Dicho coloquialmente, ya no debemos mirar solamente la tierra que pisamos para determinar el potencial de los sonorenses, sino más bien lo que tenemos bajo el sombrero nuestro talento. La materia gris que Sonora tiene bajo el sombrero que orgullosamente portamos en cada uno de ustedes, puede convertir todo lo que se pisa en algo productivo, en beneficio, desarrollo y crecimiento del Estado de Sonora. Puede potenciar todo lo que toca aprovechando el valor del conocimiento. Pero ojo, cuando hablamos del conocimiento no estamos hablando de cómo simplemente colocar un ladrillo sobre otro. Somos conocimientos científicos y tecnológicos de frontera, como hacen un chip electrónico complejo, como diseñar o innovar un sistema electrónico, saber qué materiales usan en la construcción de un producto para ser competitivo. Este laboratorio nos abre la oportunidad a una nueva ventana hacia el futuro del conocimiento de esta frontera. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con la educación, por supuesto. La educación, por definición, es la transmisión de los conocimientos que tiene una generación a otra, o de los que más saben a los que menos. Por supuesto, la infraestructura por sí misma no tiene ningún valor sin los expertos que la conozcan y la sepan usar. Instituciones como el CONALEP tienen este conocimiento experto que ponen a disposición de nuestra juventud. Solo a través de esta sinergia logaremos generar un círculo virtuoso que potencialice y asegure una tasa positiva de retorno a la inversión de los poco más de 3 millones de pesos que se destinaron a este taller. La tasa de retorno, en este caso, no se mide en pesos y en centavos, sino a través del impacto que podamos generar en función de la generación de nuevo conocimiento llevado a la práctica. Este, por supuesto, en beneficio de Agua Prieta, de Sonora y del país. Les convoco de nuevo a construir ese nuevo Sonora, a pensar en grande. Y hablar de nuevo Sonora es hablar de una nueva actitud para enfrentar nuestros retos. Es hablar de unidad y de trabajo en equipo. Yo quiero mencionar una vez más, porque para mí es muy importante, lo que se ha logrado en estos pocos meses de trabajar en esta nueva actitud. Quiero decirles que gracias a la generosidad y la buena voluntad de todas las fuerzas políticas en el Estado de Sonora, de todos los partidos, hemos logrado grandes acuerdos. Quiero, en este momento, darles ejemplo de lo que se puede hacer. El día de hoy, estoy aquí, en este municipio, porque me ha invitado a su alcalde. Un alcalde que, sin importar de las siglas partidistas, nos convoca a trabajar por Agua Prieta. Y con mucho gusto, atendemos esa convocatoria. Soy un gobernador que cree, puntualmente, por condición, que debemos de ser municipalistas. Vamos a apoyar al alcalde en todos sus proyectos que tiene para esta frontera. El día de hoy, le damos pequeñas muestras de lo mucho que vamos a hacer. Ese es el ejemplo de cómo debemos de trabajar en equipo. Pero también resalto que acabamos de pasar por una jornada histórica en el Congreso de la Unión. Se ha desarrollado uno de los presupuestos más incluyentes en la historia de México, pero, sobre todo, uno de los presupuestos que más beneficios le ha traído a Sonora. Nos sentamos, el Gobierno del Estado, con sus diputados, de todos los partidos, el PI, el PAN, el PRD y el Verde Ecologista. Nos sentamos para poner en claro la dirección y el interés de Sonora. Y sobre eso hemos trabajado. Yo le agradezco de nuevo al diputado federal de este distrito, a Miguel Pampa, porque, quiero decirles en palabras coloquiales, se la rajó en el Congreso de la Unión. Junto con todos los diputados del Estado de Sonora, nos han traído a los sonorenses cerca de 3 mil millones de pesos adicionales que no teníamos. Y eso es gracias a que estamos trabajando en equipo. Yo le pido a todos ustedes un aplauso a nuestros diputados federales. Cerramos filas con todos los diputados locales también para poder lograr que en Sonora tengamos la oportunidad de tener un clic, de que el teletón voltee hacia el norte y hacia Sonora, que nos ponga en la mira. Gracias a la generosidad de nuestros diputados locales, pudimos acordar y pudimos aportar lo necesario para que el clic en Sonora sea una realidad. Y sigue un reto más. Viene el presupuesto de egresos del Estado de Sonora. Estoy seguro que como ejemplo de lo que hicimos en la Federación, vamos a transitar con éxito lo que podemos hacer en el Congreso del Estado. Y todo esto con una sola intención, de darles resultados a ustedes, de no fallarles, Juan Carlos, y hacer lo que nos corresponde. De dejar las diferencias a un lado y trabajar sobre las coincidencias. Es por eso que para mí es tan importante decirles que aquí estamos, apoyándolos, aquí estamos, escuchándolos, para ir mejorando cada día más la calidad de educación en el Estado de Sonora. Estamos aquí los maestros, estamos aquí los diputados locales, los diputados federales, está aquí el gabinete, y está aquí su amigo, el gobernador del Estado de Sonora, vecino de Cananea, su amigo Guillermo Padrés, para apoyarlos en todo lo que sea en el alcance. Muchas gracias.